Namasté, espero que te encuentres súper bien el día de hoy, mi nombre es Krishna Prilla y hoy vamos a tener una práctica de yoga relajante, vamos a estirar nuestro cuerpo, vamos a bajar las revoluciones de nuestra mente y realmente va a ser una práctica que vamos a disfrutar muchísimo, así que ponte cómodamente sentado, sentada, alarga la columna, hombros alejados de orejas, conecta las yemas del dedo índice, dedo pulgar y desde este instante deja fuera de tu mente cualquier problema, ansiedad o preocupación y te sitúas disfrutando nada más que el momento presente, el aquí y el ahora, escanea mentalmente tu cuerpo desde los dedos de los pies hasta la cabeza, conciencia de tu respiración, sin deseos de cambiarla modificarla, simplemente la observas, inhalando aire fresco, exhalando aire cálido, inhala exhala profundo, suave, liviano ubica palmas en el centro del pecho, establece un propósito para esta sesión, yo sugiero que sea realmente relajarnos física y mentalmente para continuar con nuestras labores, con la mejor actitud, dando siempre lo mejor de nosotros, cantamos juntos om, inhala, descarga las manos sobre las piernas y comienzas a articular el cuello realizando círculos con la cabeza, inhala cuando la cabeza va atrás, exhala cuando la cabeza va adelante, uno, dos, tres, te devuelves, inhala atrás, exhala adelante, uno, dos, y tres, vuelves al centro, inhalando hombros arriba hacia las orejas, retienes el aire, tensiona, exhala, suelta y libera, de nuevo inhalando arriba, inhala profundo, retienes, exhala, suelta y libera, una vez más inhalas, exhala, suelta y libera, extiende brazos adelante, palmas hacia el cielo, inhala, exhala manos en hombros, inhala, exhala, flexiona, dos, continúa con el movimiento fluido, tres, cuatro, y cinco, deja brazos extendidos, palmas hacia abajo, inhalando, extiende bastante los deditos, exhalando, cierra apretando pulgar, uno, dos, bien coordinado el movimiento con la respiración, tres, cuatro, y cinco, deja el puño cerrado, círculo desde muñeca, inhala arriba, exhala abajo, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, te devuelves, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, inhala arriba los brazos, alarga, exhala manos, mano derecha atrás al piso, mano izquierda, rodilla derecha, y giras el tronco, inhalas arriba, brazos alarga, exhala mano izquierda atrás al piso, y mano derecha a rodilla, gira, inhalas arriba a brazos, exhalando, desciende, separa las rodillas a los lados, plantas se quieren unir, y vamos a comenzar con suaves movimientos arriba y abajo, dándole soltura a nuestra cadera, intenta mantener espalda recta como si te alargan de la coronilla hacia el cielo, inhala profundo, alarga y deja rodillas hacia abajo y exhala, te inclinas adelante, inhalas arriba, exhalas abajo, inhalas arriba, exhala baja, mantén espalda recta, baja al máximo de tu capacidad y sostienes cinco, sin elevar glúteos del piso, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, inhala arriba, arriba brazos alarga, exhalando mano derecha al piso en el lado derecho, si te da la capacidad, apoya a codo, y extiende brazo izquierdo sin elevar glúteos del piso, cinco, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, vuelves al centro, inhala, exhala, mano izquierda al piso, si te da apoya a codo y extiende brazo derecho, cinco, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, vuelves al centro, inhala, exhala, desciende, extiende las piernas adelante, saca glúteos para sentarte en los huesitos de la nalga, inhala, leva brazos, alarga bastante, exhalando, bajas, manteniendo espalda recta, de nuevo, inhala arriba, alarga, exhala, bajas, inhala arriba, exhala, bajas, inhalas arriba, exhala, bajas y sostienes brazos al aire o en espinillas o en el piso o agarrando tus pies, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, inhalando arriba, los brazos alarga, exhala, desciende, gira palmas y abajo, dejamos las manos atrás, separa piernas cómodamente y hacemos círculos desde los tobillos, inhala cuando los pies van en punta, exhala cuando van arriba, uno, dos, tres, te devuelves, uno, dos, tres, perfecto, los deditos de los pies, inhala, abre, exhala, cierra, uno, dos, tres, extiende y flexiona las piernas por un lado para acostarte boca abajo, apoya antebrazos en el piso, codos más o menos a nivel del pecho y arriba, pecho al frente, arriba, hombros atrás y abajo y te quedas cinco, cuatro, tres, dos, uno, inhala, exhala, regresa, lleva mano derecha a hombro izquierdo, mano izquierda a hombro derecho, los pies hacia afuera y descarga el mentón encima de los brazos, respira profundo por nariz, exhala profundo por nariz. Muy bien, de nuevo pies juntos, extiende brazos y nos acostamos boca arriba. extiende piernas arriba verticales, mejorando la circulación de la sangre, las manos a los lados de la cadera, extiende bien rodillas, talones empujan hacia arriba y los dedos de los pies empujan hacia abajo, te quedas cinco, cuatro, tres, dos, uno, abre las piernas bastante, al máximo de tu capacidad y te quedas cinco, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, inhala, exhala, regresas, plantas juntas y rodillas a los lados, relaja la tensión que tengas en cadera, cinco, cuatro, tres, dos, uno, perfecto, cierra las piernas y descarga las piernas extendidas a los lados, palmas al cielo. Inhala profundo expandiendo pecho y abdomen, exhala, contrayendo pecho y abdomen. Inhala, expande, exhala, relaja, inhala, expande, exhala, contrae, inhala, expande, exhala, contrae. Flexiona rodillas, te vas hacia un lado de tu cuerpo y con ayuda de tus manos te incorporas en una postura cómoda meditativa. Cruza las piernas cómodamente, espalda recta, conecta yemas del dedo índice, dedo pulgar y vamos a pronunciar de manera prolongada la letra A sintiendo vibraciones en la parte inferior de nuestro cuerpo, piernas y cadera, inhala. Ahora la letra U prolongadamente sintiendo vibraciones en brazos y tronco en la parte media de nuestro cuerpo, inhala. Ahora la letra M prolongada sintiendo las vibraciones en nuestra cabeza, mantén los labios juntos, dientes separados y la lengua en la encía de abajo. Sintiendo las vibraciones en la parte superior del cuerpo, inhala. Ahora la letra A, U, M en una sola respiración sintiendo las vibraciones en todo tu cuerpo, bajando las revoluciones de tu mente, inhala. A, U, M, P, A, U, M, P, A, U, M, P, A, U, M, Palmas juntas en el centro del pecho y cantamos. Om Shanti 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 Hi llevando paz, calma y tranquilidad a nuestro interior. Inhala. Om Shanti 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 Hi Om Paz, Paz, Paz Así terminamos nuestra sesión. Namaste Rade 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 Gracias por ver el video.